Míralo y se apaga Tu frenas, paisa Este celular no puede tener dos cosas prendidas Porque no funciona Es demasiado estrés Es de causa Si quieres funcionar Vamos a ponerle No lo vemos No lo vemos Pero la nube es muy suspiciosa Muy suspiciosa el día en que fuimos a ver la casa cuando fue el sábado ayer tomé una foto al aire así a las nubes y le tomé la foto a un UFO ahí la tengo a un objeto volador no identificado ¿cómo es? muy cool va por allá y va por allá a este pueblo rascuache lo mando ¿no quiere? ¿no quiere caer? ¿qué pasa? 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 y ahora es un short stubby voy a sumir que va a seguir derecho y no va a dar vuelta aquí a la derecha no? ah 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 can I help you? hey, let's practice test are you short someone? let's find out no, porque es un beutifi ooo look yo 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 you a banana hey, can I do my flat it's going on here like this Ah, está ahí. Sí, está ahí. Si, entonces es que se va a ser corto. Vamos a ver si esto funciona. Si, si se va a la cámara. Si, si se va a la cámara.